En Chismes No Like compartieron una noticia que sorprendió a muchas personas y que tiene que ver con Octavio Ocaña y es que hay algunos que a través de las redes comenzaron a enviar información tanto a Javier como a Elisa sobre un supuesto hijo de Octavio Ocaña pero este no sería de Nerea. La gente en redes empezó a mandarnos esta información. Ya hay unas fotografías de este bebé. La madre de este niño era la ex novia de Octavio y esta relación terminó antes de que Benito comenzara su noviazgo con quien era su actual pareja Nerea. Y al ver que el niño se parece pues ya hay muchos rumores de que Octavio dejó un bebé. Está empezando a especular que este angelito sería hijo de Octavio. Elisa comenta que mientras le pasaban informaciones dijeron que quedaron muy asombrados ya que al ver al niño que es muy lindo pero que tiene el color de piel igual que Octavio y además es pelirrojo. Entonces ellos dan a entender que este pequeñín sea hijo del actor. Y vemos que el niño está hermoso coloradito pelirrojo. Todos los rumores comenzarían debido a que una vidente fue al programa de Chismes No Like y ella daría a conocer sobre este caso que veía un niño. Elisa dice que ella a quien se imaginó era el hijo de Nerea pero Javier Seriani sí dijo que él nunca se imaginó que esta vidente hablara era del hijo de Nerea sino que se trataba de un hijo propio. Luego de este comentario comenzaron las investigaciones por parte de los seguidores y muchas fueron las reacciones sobre esta información que se estaba compartiendo. Lo que esta vidente además añadió es que Octavio no estaba descansando en paz porque le preocupaba un niño y ella mostró una carta donde se veía un hombre que estaba llevando una balsa donde se encontraba una mujer y su hijo entonces esto indicaba que él era quien sostenía estas dos personas. Los seguidores de Elisa y Javier comenzaron a compartir imágenes de quien era la expareja de Octavio que además esta joven en sus redes sociales colocó un listón negro de luto. Asimismo escribiría mensajes demostrando que estaba muy triste ante lo acontecido y eso no es todo. También compartió imágenes donde ambos salen juntos aunque al parecer esta chica habría comentado que este pequeño es de Octavio Caña y lo que ella dice es que el actor nunca quiso reconocerlo y para que la gente pudiera creerle porque seguramente muchos de los seguidores dirían que lo que ella quiere es fama que está incluyendo en esto Octavio ya que él no puede salir y hablar y decir que esto no es cierto pues ella sacó a la luz una foto donde sale el niño y así ella intenta comprobar que es hijo de Octavio pero muchos aseguran que el parecido del niño es muy grande algo que esta chica lamenta es que Octavio nunca podrá conocer a su hijo aunque resaltan que esto es sólo una especulación que algunas personas han comenzado a realizar que esta noticia no está confirmada por parte de los familiares de Benito pero sí expresan que sería muy bonito que esta familia que perdió un hijo tenga un regalo y que nada más y nada menos sea un nieto que sería como que una parte de Octavio Caña esperemos a ver si la familia de Octavio hasta incluso Nerea sale a comentar algo al respecto o si dicen que esta noticia no es cierta si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal y síguenos en facebook esto fue famous close up gracias por haber llegado hasta el final nos vemos en el próximo vídeo